La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más tristes. La familia muchas veces tiene que lidiar con el carácter que adopte la persona con esta enfermedad y los arrebatos que le den de un momento a otro. Generalmente se desarrolla en las personas adultas. Es muy extraño que una persona menor de edad sufra esta enfermedad, sin embargo, la hay. Janice Choffield, a pesar de su corta edad, 13 años, posee uno de los casos de esquizofrenia más severos. Ella nació el 8 de agosto del 2002. Sus padres, Susan y Michael, estaban muy emocionados con el nacimiento de su hija, pero esa emoción se fumó y pasó a convertirse en una auténtica preocupación. No tardaron en darse cuenta que algo andaba mal. Ponte en la posición de la madre al ver como los tres primeros días la niña es completamente normal, pero en el séptimo empiezas a notar que ella no se comporta de forma correcta. Jenny casi ni dormía. Los bebés deberían dormir 20 horas al día aproximadamente, pero esta niña dormía solo 20 minutos. Cuando Jenny tenía solo meses, era muy común, según sus padres, que mirara el techo o las paredes de la casa, como si estuviera siguiendo a alguien o algo, además de ver cosas que solo ella podía ver. En la niñez, es muy normal tener algún amigo imaginario y entretenerse con él de vez en cuando, pero cuando comienza a depender mucho de este ser proveniente de tu imaginación, estamos ante algo preocupante, y es precisamente eso lo que le pasó a Jenny. Lo fue la primera amiga imaginaria de Jenny, era una perrita, y ella decía que era como su hermana, porque era una perra obediente. Pero sus padres no le dieron mucha importancia, pues era amiga imaginaria, y ella era muy imaginativa, por lo cual no le era raro que tuviera amigos imaginarios. Pero después apareció 400, el gato, y fue el día que les cambió las vidas, pues en la fiesta de sus 3 años, Jenny le había dicho a su madre que 400 le iba a lanzar jugo, pero Susan lo tomó como un juego. Los siguientes meses, Jenny comenzó a pasar mucho más tiempo con sus amigos imaginarios, pero estos se empezaron a aparecer en mayor cantidad. Jenny comenzó a cambiar su nombre, se llamaba Hawk Dog cuando hacía una maldad. Entre sus amigos se encontraban Luciérnaga, Hawk Dog, Arcoiris y Ranita de Ojos Azules. El comportamiento de Jenny cada vez era más inaceptable, pues a los 4 años ella se aislaba del resto de los niños. Decía que ellos eran un número 13 y ella un número 17, pero a medida que pasaba el tiempo su número aumentó y decía que era un número 19 o 20, y así sucesivamente hasta llegar al 1 billón. Poco después de comenzar a ir a la escuela, el comportamiento de Jenny cambia de inusual a perturbador, pues ella trata de estrangularse, además de que una vez trató de saltar por la ventana de su abartamento. Jenny comenzó a ser violenta, poco antes de que naciera su hermano menor. La familia de Jenny pensaba que el nacimiento de su hermano menor cambiaría su actitud, pero no, su comportamiento no cambió e inclusive se volvió mucho más violenta. Pateaba las cosas, tiraba jarrones, mordía cualquier cosa que se encontrara a su paso, etc. Sus padres estaban muy preocupados y asustados, en cierta ocasión le regañaron para que no se comportara de esa manera y ella respondió que no lo podía controlar. A Jenny le dieron muchos diagnósticos, desde bipolaridad hasta ansiedad. Un día su padre la fue a dejar al colegio, ella se notaba muy tranquila y serena. Su padre, luego que la fuera a dejar, se devolvió a su casa pensando que ese día ella se comportaría bien. Tres horas más tarde, lo llamaron del colegio, diciéndole que Jenny había salido del salón, dándose golpes y destruyendo todo. Los profesores al no saber qué hacer, la encerraron en una oficina, la estaba rompiendo completamente. La policía decidió llevarla a una unidad psiquiátrica, ahí le descartaron todo pronóstico anterior, excepto esquizofrenia. A Jenny le diagnosticaron esquizofrenia a los 6 años. Los doctores creen que tiene alucinaciones la mayor parte del tiempo. Estas alucinaciones le dicen a Jenny que se lastime y que lastime a los demás. Estos síntomas tienen que ver más con trastorno psicótico. Entre sus alucinaciones están las ratas miércoles y jueves. Miércoles es la mala, martes es buena y domingo es la mejor. También está la niña 24 horas, quien es una niña de 11 años, y 80 horas, quien también es una niña de 11 años. Las compañeras de juego de Jenny. Las historias de Jenny son dignas de las mejores películas de fantasía. Según ella, todos estos seres imaginarios parecen provenir de una isla imaginaria a la que ella llama Kalalini. Muchos de estos personajes son violentos y le suelen ordenar a la pequeña que ataque a su familia y a sí misma. Hoy en día, su padre trabaja medio tiempo como profesor universitario y su madre como locutora en una radio por internet, pero Jenny necesita una atención constante. Sus padres esperan que mejore con el tiempo, aunque saben perfectamente que no tiene cura. ¡Gracias! 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 Gracias!